¡Este va a venir! ¡Vamos! 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 Niña Chan, tú sabes cuánto me quiero Niña Chan, cuánto te amo Niña Chan, tú sabes que soy tu padre Niña Chan, vuelve Lo que siga, que siga, que siga Que siga, que siga Que siga, que siga Fuertos aplausos para nuestro proyecto de baile Fuertos aplausos Fuertos aplausos para nuestro papá Fuertos aplausos para nuestro papá